¡Feliz y bendecido día! Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Hoy os hablaré de cómo ocultar el número de suscriptores de nuestro canal. En primer lugar iremos a nuestro buscador y pondremos YouTube Studio. Nos aparecerá esta página y pincharemos en los tres puntos de ahí arriba. Nos saldrá este desplegable y le daremos a Vista Ordenador. Una vez ahí nos saldrá el panel de control de nuestro canal. Nos iremos a la esquina inferior izquierda, donde aparecen estos dos iconos y pincharemos la ruleta. Le volverá a salir otro desplegable llamado Configuración. Ahí le vas a dar a la palabra Canal. Las tres opciones que nos aparecen en la parte superior, clicaremos en Configuración avanzada. Bajaremos con el cursor hasta que nos salga este apartado que pone Números de suscriptores. La regla general ya viene marcado para que se muestren los números de suscriptores que tenemos a día de hoy. Lo que vamos a hacer es anularlo y después guardar. De esta manera se ocultarán los suscriptores al público. Y para saber cuántos tienes, tienes que ir a YouTube Studio. Si te ha gustado este tipo de vídeos, dale like, suscríbete y toca la campanita para que YouTube te avise de nuevos vídeos. ¡Hasta pronto!